¡Vamos! ahora viene el barro ¡Vamos, fíte! De aquí para la cadena De aquí para la cadena Vamos a andar de... Pisa, 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 vale, vale Me va Sigue, pero no solo por arriba Sigue, pero no solo por arriba Aquí están muy separados No puedo Ahora por abajo Este se mueve A ver, en la fila Este se mueve, ¿vale? Fantástico Molve, aquí está la técnica Molve, Molve, Molve Molve, Molve No te lo interesa No te lo interesa Jale Venga, venga Venga, venga 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 No te lo interesa Ande como yo Sí, claro Vas a hacer así, ¿eh? Me acuerdo que me lo hiciste No, digo como le ha hecho el Alvesco Si, le voy a ver cuando rompe la columna del dedo Solo tú? No, 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 no No, 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 lo pasan así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Espera, ahora pillo. Joder. Perdón. Nada. 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 No, no. ¡Vamos! Oye, hacer eso. ¡No, no, no! ¡No! ¿Más? ¡No, ve, ve! ¡Yeeey! ¡Me sento en la riqueza! ¡A la arena! ¡A la arena! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Uff! ¡Vale! ¡Volve! ¡Volve Charlio! ¡Vale! ¡Qué enorme la madre! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! El saltito, la vez que yo me engancé en el cuello, si no me iba para abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y si hago de manos? ¡Es que de manos te resbalas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!